Bienvenidos hermanos a Vidas de Santos, hoy compartiremos la biografía de Santa Mónica, madre de San Agustín. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Esta santa mujer se ha hecho famosa por haber sido la madre del gran Agustín y por haber logrado la dificilísima conversión de su hijo. Mónica nació en Tagaste, al norte de África, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa pero muy fuerte en su disciplina. Ella no las dejaba estar tomando bebidas entre horas, pues les decía, ahora cada vez que tengan sed van a tomar bebidas para calmarla y después cuando sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años pero después ya mayor empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed se tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y este por defenderse le gritó, borracha. Esto la impresionó profundamente y no se le olvidó nunca en la vida y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas y lo consiguió. Pocos meses después fue bautizados. En este tiempo en su tierra bautizaban a la gente cuando ya estaban de varios años y desde el bautismo su conversión fue admirable. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración, de soledad y espiritualidad como su nombre lo indica pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un señor llamado Patricio. Este era un buen trabajador pero terriblemente mal geniado y además mujeriego, jugador y sin religión, ni gusto por lo espiritual. La hará sufrir lo que no está escrito y por 30 años ella tendrá que aguantar las tremendas estallidas de ira de su marido que grita por el menor disgusto pero éste jamás se atreverá a levantar la mano contra ella. La creía demasiado santa para atreverse a golpearla. Tuvieron tres hijos, dos varones y una mujer. Los menores fueron su alegría y su consuelo pero el mayor Agustín la hizo sufrir por docenas de años. La fórmula para no pelear. En aquella región del norte de África donde las gentes eran sumamente agresivas las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo que era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad no la golpeaba nunca a ella y en cambio los esposos de ella las golpeaban sin compasión. Mónica le respondió, si cuando mi esposo está de mal genio yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita yo me callo. Como para pelear se necesitan dos y yo no aceito la pelea pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en casa. Patricio no era católico y aunque criticaba mucho el rezar de su esposa y su generosidad tan grande para con los pobres nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras y quizá por eso mismo logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al final alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera la suegra, mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautismo murió santamente Patricio dejando a la pobre viuda con el terrible problema de que su hijo mayor Agustín era un rebelde incorregido. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que su hijo mayor era extraordinariamente inteligente y por eso lo enviaron a la capital del estado, la ciudad de Cartago a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero Agustín tuvo la gracia de que su padre no se interesaba nada por sus progresos espirituales, solo le importaba que sacara buenas notas, que brillaran las fiestas sociales, y que sobresalieran los ejercicios físicos, pero acerca de la salvación de su alma no se interesaba ni le ayudaba en nada y esto fue fatal para él, pues fue cayendo de mal en peor en pecados ciertos. Una madre fuerte. Cuando murió su padre Agustín tenía 17 años y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez peor, que el joven llevaba una vida nada santa, que una enfermedad ante el temor de la muerte se había hecho instruir acerca de la religión y se había propuesto hacerse católico, pero que sanado de la enfermedad había abandonado el propósito de hacerse bautizar y finalmente se había hecho socio de una secta, los maniqueos, que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios sino el diablo. Y Mónica que era bondadosa pero no cobarde y floja al volver su hijo a vacaciones y al empezar a oírle mil barbaridades contra la verdadera religión, lo echó sin más de casa y le cerró las puertas, porque bajo su techo no quería albergar enemigos de Dios. Pero sucedió que en esos días tuvo Mónica un sueño en el cual vio que ella estaba en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento se le acercaba un personaje muy resplandeciente y le decía, tu hijo volverá contigo y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró al muchacho el sueño tenido y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que la mamá se iba a volver a un hombre maniqueísta como él, pero ella le respondió. En el sueño no me dijeron, la mamá se irá donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo. Esta hábil respuesta impresionó mucho a Agustín, quien más tarde la consideraba como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban todavía nueve años para que Agustín se convertía. La respuesta de un obispo. Pero por muchos siglos ha sido bien comentada la bella respuesta que un obispo le dio a Mónica cuando le contó que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió, esté tranquila. Es imposible que se pierda al hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que había oído en sueños le llenaban de consuelo y esperanza a pesar de que Agustín no daba la menor señal de arrepentimiento. Un hijo que se fuga y una madre que lo vacía. Cuando tenía 29 años el joven decidió irse a Roma a dar clases allá. Ya era todo un doctor. La mamá se propuso irse con él para librarlo de los peligros morales, pero Agustín le hizo una jugada tramposa, de la cual se arrepintió mucho más tarde. Al llegar junto al mar le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo mientras él iba a visitar a un amigo y lo que hizo fue subirse a un barco y salir rumbo a Roma, dejándola sola allí. Pero Mónica no era una mujer débil para dejarse derrotar tan fácilmente. Tomó otro barco y se dirigió a Roma. Mas al llegar allá supo que su hijo se había ido para el norte de Italia a Milán a dar clases. Y hacia esa ciudad viajó también la valerosa mujer. Un personaje que influyó mucho. En Milán Mónica se encontró con el santo más famoso de la época, San Ambrosio, arzobispo de esa ciudad. En él encontró un verdadero padre lleno de bondad y de sabiduría que le fue guiando con prudentes consejos. Además Agustín se quedó deslumbrado ante la enorme sabiduría y la poderosa personalidad de San Ambrosio y empezó a escucharle con profundo cariño y a cambiar sus ideas y a entusiasmarse por la religión católica. La conversión. Y sucedió que en el año 387 Agustín al leer unas frases de San Pablo sintió una impresión extraordinaria y se puso a cambiar de vida. Envió lejos a la mujer con la cual estaba viviendo en unión libre, dejó sus vicios y malas costumbres. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua Resurrección de ese año se hizo bautizar. Ya puedo morir tranquila. Agustín ya convertido dispuso de volverse con su madre y su hermano a su tierra en el África y se fueron al puerto de Hostia a esperar barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida que era la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando allí en una casa junto al mar por la noche al ver el cielo estrellado, se puso a orar con Agustín acerca de cómo serán las alegrías que tendremos en el cielo y ambos se emocionaban comentando y meditando los goces celestiales que nos esperan. En determinado momento exclamó entusiasmada. ¿Y a mí qué me puede amarrar ya de esta tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después le invadió la fiebre y en pocos días se agravó y murió. Lo último que pedía a sus hijos fue que no se olvidaran de rezar por el descanso de su alma. Murió el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y esposas se han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica para que les ayude a convertir a su esposo, a sus hijos y han conseguido conversiones admirables. La pintan como vestida de monca, porque así se vestían en ese tiempo las mujeres que se dedicaban a la vida espiritual, huyendo de los ahornos de la vanidad. Y con un bastón de caminante en recuerdo de los viajes que hizo buscando a su hijo para convertirlo y con un libro en la mano para no olvidar que fue la lectura de una página en la Biblia lo que obtuvo que en Agustín decidiera convertirse definitivamente. Santa Mónica, que sigas rogando por las madres y sus hijos, por las esposas y sus maridos y por todos nosotros los pobres pecadores que necesitamos convertir. Queridos hermanos, esta fue la biografía de Santa Mónica, espero les haya sido de su agrado. Si ha sido así, por favor suscríbanse y compartan o comenten y denle like a este video. Espero tengan un día lleno de muchas bendiciones. Chao, chao. Hasta el próximo video.